...de despachar una vez, por ejemplo, unas velas. No sabía que no se podían llevar velas arriba del avión. ¿Arriba del avión? ¿Por qué no? ¿No se puede? ¿Y cabina? No sé si por la combustión, porque todo puede ser un posible... Explosivo. ...negativo, claro. Y eran unas velas que me había comprado en México, todas talladas. Y dije, no las puedo despachar, las tenés que dejar. Y le digo, no las voy a dejar, pero no las puedo despachar. Y peleándome digo, estoy perdiendo, estoy tirando balas en un chimango. Sí, 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 no te van a dejar nada. Y una vez me pasó, arriba del avión, así sentadita, viene una señora y me dice si me puedo viajar con su hijo para despegar. ¿Viste cuando decís, no me cae la información? Pero qué raro, sí. Sí, y le dije, sí, no lo voy a agarrar, me da pena el nene. Y la señora se me fue y dije... ¿Estabas sentada en el avión? ¿Y la señora a dónde se fue? ¿A otro asiento? Se fue para atrás a otro asiento. Estranísima. ¿Y después te lo pidió? ¿Y después? No te lo habrás dejado. No, no, es ámbar. ¿Sí, igual? Es ámbar. Pero ámbar, pero qué raro. No, pero fue muy extraño, que fue como... Le digo que sí, le digo que no, el nene, ¿viste? Una cosa así. Claro. Capaz se sentía medio malo, le daba un poco de fobia al momento del despegue. No, no sé, igual raro. Raro, como agarrar algo que no te pertenece. Sí, a un niño, sí, sí, sí. Pequeño.